No sé, espérate, ¿de dónde? 5, 4, 3, 2, 1 Mira, vale, Telmo Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Tantas anécdotas, Telmo Tantos recuerdos, que ríos Elí Méndez Tantas canciones, con Villo, con L Costa Rica Costa Rica, Colombia, España Tantos países, ¿tú te acuerdas de eso? La verdad que sí, vale, ¿cuántos recuerdos? Cuántos sentimientos, ¿cierto? Mira, vale, Telmo Ahí llegaron los muchachos Sí, vale, los que van a continuar la historia de la Villo Paraca Hoy Muchachos Pasado el curso Vamos, muchachos Queridos Todo fino Bienvenido, queridos Bienvenido 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 Bienvenido, muchachos Ustedes son los que van a continuar con este bonito legado La historia de Villo, la de Elí Méndez, continúa con ustedes No solamente por Villo, sino por Venezuela Que Dios los bendiga Bueno, muchachos, vamos a asumir esta responsabilidad Y si es ese gran homenaje a Elí Méndez Bueno, vamos a cantar, pues Se me fue María Se me fue María Mi vida es tan tan oscura sin ella Porque era mi estrella Porque era mi estrella Era mi alegría Porque era tan bella Ay, María Se me fue María Se me fue María Se me fue María Me ha quedado solo su fotografía Se me fue María Se me fue María Se me fue María Ay, gracias Elí Méndez Por tanta alegría Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Si baila hacia aquí Pa' allá Si baila hacia allá Pa' acá enseguida tú verás Pasito tonto 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 Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Pa' que lo baile, Pasito Tum Tum, Báilalo con mi yo Pasito Tum Tum, Gracias Elimente, Pasito Tum Tum Con tu Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Báilalo conmigo, Pasito Tum Tum, Rico y sabrosito Pasito Tum Tum, Que tu Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Ay, Pasito Tum Tum Si tú crees que por tu amor voy a sufrir Voy a llorar, voy a morir Oye, viene el estribillo de tesón Para que abandones tu pretensión Al fin y al cabo que Que me dejaste y ya lo sé Que no me quieres bien, se ve Que no te importa mi querer Mañana vas a ver Cómo me busco para mujer Que sepa amar y querer Por eso digo al fin y querer Si tú me vas a dejar Al fin y al cabo que Si no me vas a querer Al fin y al cabo que Si no me vas a besar Al fin y al cabo que Si no me vas a conquistar Al fin y al cabo que Otro amor voy a buscar Al fin y al cabo que Y esta es La más popular De Venezuela Vivo Oficial Si tú me vas a dejar Al fin y al cabo que Al fin y al cabo que Si no me vas a querer Al fin y al cabo que Si no me quieres besar Al fin y al cabo que Si no me quieres abrazar Al fin y al cabo que Otro amor voy a buscar Al fin y al cabo que Y que vivas por siempre Al fin y al cabo que Al fin y al cabo que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!